¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Carambola ahí adentro del pitubarriento! ¡Sí, burro! ¡Carambola ahí adentro! ¿Nunca jugaste al Villar? ¡Gala San Lorenzo! 2 a 0 a Banfield, la encontró el Pitu Barrientos Rechaza a Vitor López Le pega en la cabeza a Barrientos y se clava arriba Llega Bustos Anda mucho por el aire la pelota Pierna arriba de Bianchi, la hay de ventaja Correcto, va Fernández, buena pelota para Bertol ¡Gol! 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 ¡De Banfield! Llegó Bertolo Le pusieron una pelota bárbara Papelito Fernández 10 minutos del segundo tiempo ¡Qué partido se nos viene ahora! Gana San Lorenzo 2 a 1 Banfield Terminando Girsic Otra vez para Solari Es muy zurdo Solari Buscará su perfil Acaba el indiesito Qué bien que le hicieron con Adrián González Canto el tercero El indiesito, golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Qué pedazo de gol! Gana San Lorenzo Partido liquidado 3 a 1 Banfield Se terminaba el partido Y esta joyita Faltaba del indiesito Solari Parte el pase de Adrián González para Solari Está habilitado el jugador de San Lorenzo Señoras y señores Se va a terminar el partido Así lo anuncia Favale De buen arbitraje en el sur En lo más alto de la tabla Está San Lorenzo Están los cuervos Están los matadores Ya ha ganado 3 a 1 A Banfield ¡Gol! 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 Son Lorenzo Mg就會 Gracias.